I think about you all the time. Julianne Moore y Natalie Portman. Cuenta la historia de una actriz que va a interpretar a una mujer que dentro de la cárcel tenía una relación con un menor. Cuando tenía 36 años, tuvo una relación con un adolescente de 12 o 13 años. Con un inicio tan turbio. ¿Cuál es tu opinión de la película? Con este director. La verdad es que es una película que me mantuvo absolutamente interesada todo el rato. Porque son magníficos actores. La historia es muy morbosa, pero muy fuerte. Porque estaba basada en un caso real. Ella estuvo detenida. Después formaba una familia. Lo que comentábamos después del pase, que además, como fue muy tarde, no pudimos... Me quedan como las dudas de exactamente qué te quiere estar contando el director. Por supuesto, te está contando la historia de una mujer que es una absoluta trastornada. Eso queda claro. Pero después hay algunas decisiones de estilo, que luego les estemos comentando, que lo puedes comentar ahora, que me parece que son interesantes, pero a mí me despistaron de decir... Bueno, como además es cine dentro del cine, y todo el rato está haciendo referencia a la película que están grabando... Bueno, pues yo me quedé como un poco con la duda de qué nos quiere decir exactamente. Es todo muy turbio, porque el argumento es turbio. Es un director turbio y todo es turbio. Pero yo pensé... Esto es... O sea, es una crítica solamente a ella. Es una crítica a cómo se refleja ese tema. Es una crítica a decir... No vais a entender nunca este tipo de cosas. Sobre todo viniendo este director. Sí, a mí me parece... La película para mí ha ido creciendo. La iba pensando y creo que es inteligentísima. Tiene cantidad de detalles que te hacen pensar que hay un discurso muy ácido, muy incisible. Evidentemente utiliza el lenguaje del culebrón, del melodrama, pero más exagerado con esas músicas que te hacen ver que efectivamente aquello es... Son pasiones de gavilanes, pero elevado ya a una... Y con tanto cine que hemos visto sobre... Que intenta relantes y que intenta blanquear muchas veces las relaciones con menores. Creo que aquí hay un retrato demoledor. Tanto del mundo del cine, de la actitud... Me parece que también sale parada. O sea, es una... De un utilitarismo, de una... De un pragmatismo llevado... Llevado al salvajismo. Y ella, bueno... O sea, y Julia Moore también. Entonces... Creo que con lo... Con ese estilo, lo que hace es... Mostrarte... Como esa... Esa estilización... Ese... Poner como algo... Simpático o atractivo en la... En la narrativa. Cuando hay una tragedia detrás. Pues es un poco ese contraste. Yo creo que logra muy bien la película. Es... Está muy... Muy marcado cuando la película se toma en serio. Y que creo que efectivamente sí que... Muestra las heridas... Eh... Terminales. Que genera ese tipo de comportamientos. Y luego a la vez... Te pone un envoltorio... Muy exagerado. Muy celofán. Para que veas lo que es capaz la narrativa. Y creo que ese punto de vista... Hace que la película para mí sea... Eh... Vamos... De lo... Para mí el director... Eh... De las que he dicho me parece la más... La más incisiva. Y... Y... Muy astuta. Muy inteligente a la hora de plantearlo. Sí. Lo que pasa es que... O sea... Precisamente con la filmografía que tiene el director antes... Es como si diera una vuelta... De... De tuerca. Porque justo nos ha defendido todo tipo de relaciones. O sea... Quizá es que dice... Todo muy bien. Excepto... Eh... Con los menores hemos... Hemos dado, ¿no? O sea... Es que es el director de... Pero bueno... Eh... Habrá que... Y habrá que escucharle también. Sí. Habrá bastante debate. Bueno... Yo creo que desde luego... La... Lo exagerado con lo que pone Iris. Luego... Hay planos como el último... La última escena que aparece en la escena de la película. Que creo que es evidente. Que está ridiculizando... Ese... Ese tipo de películas decadentes... De... Lo turbio ya... Elevado... Al exceso. Me parece que es... Yo creo que esa sería la película.